El sobre, tengo un solo sobre, los dos se han sometido a un examen de ADN, Rafael y Cristian. Ustedes ya saben, Rafael se enteró recién hace una semana de que Stephanie tenía dudas, de que Stephanie no sabía si el padre de su hijo era Rafael o era Cristian. Buscamos a Cristian y logramos de que él también se sometiera al examen de ADN. Está aquí con nosotros también la mamá de Cristian, Gladys, la posible abuela paterna. Digo posible porque no sabemos cuál es la verdad de la historia y la vamos a saber el día de hoy. Tanto Rafael como Cristian se sometieron al examen de ADN. Stephanie y Alexandra de la Cruz, Rado, es la mamá. Ahora, ustedes ya saben, en el laboratorio Violin, también le muestro, en el laboratorio Violin, perdón, también le toman la muestra a la madre para que no haya ninguna duda. Hoy vamos a hacer algo distinto. Hoy voy a leer los resultados de una manera distinta. Lo que vamos a hacer el día de hoy con este sobre es decirles quién es el padre. Si es Cristian o es Rafael y voy a decir el nombre completo del padre del hijo de Stephanie, un niño de cuatro años que no tiene la culpa de nada. Hoy podría cambiar la historia. Gracias a los cuatro por haber estado aquí. Sé que todos están nerviosos. Yo sé que ustedes también están viviendo la misma angustia en sus casas. Lo sé porque muchas veces me escriben y me cuentan la angustia que viven. Bueno, imagínense la angustia que estamos viviendo aquí. El clima que se está viviendo acá de tensión. Así que vamos ahora sí al final de la historia de una vez por todas. El análisis demuestra con certeza científica que el padre del niño de Stephanie, no puedo decir el nombre porque es menor de edad, es Rafael Vidal Sánchez Romero. Eres el papá, Rafael. Tú eres el padre. No sabes la alegría que me da decírtelo. Igual yo. Me siento feliz. Ahora sí puedo saltar hasta de alegría para saber que si es mi hijo. Es tu hijo. Tú eres el padre y no te equivocaste cuando me dijiste. Yo sentía, yo siento que es mi hijo. Es tu hijo. Se acabó la pesadilla. Yo sé que estás llevando terapia con la doctora Lisset López, porque claro, imagínense ustedes, no es fácil que de pronto estás criando a tu hijo de cuatro años con tanto amor y de pronto la madre te dice, no sé si realmente tú eres el padre, discúlpame, me equivoqué. Imagínense el dolor que uno puede sentir. Pero este dolor ya pasó. Este dolor ya pasó y tú eres el papá. Vas a ir a abrazar a tu hijo con la misma fuerza y con el mismo amor de siempre y estoy segura que vas a seguir siendo el padre de tu hijo ante la ley. ¿Hay algo que quieras decir, Stephanie? No tengo padre. Vamos a pararnos todos de una vez por todas. Yo sí creo que hay algo que debes decir, porque uno también tiene que pedir disculpas. Este dolor no ha sido un dolor que lo ha generado él. Yo creo que con tu inmadurez en su momento, con esta locura de a veces no saber qué hacer, ante una situación tan complicada, uno termina mintiendo, uno termina engañando, sin saber, sin imaginar además el daño que uno puede provocar. Y como muchas veces le digo a los hombres, hay que también aprender a pedir disculpas, creo que es el momento de que lo hagas tú. Rafael, tantas cosas que hemos pasado, y lo sabes, ¿no? Hemos tenido altas y bajas, pero hemos servido superar. Pero ahora como nos llevamos bien como padres, así seguirá. Y me alegra mucho que él sea, porque él siempre es responsable con el bebé, nunca le hace faltar nada. Le pido disculpas y ya se terminó la pesadilla. Nada, Cristian, en el primer día que ni siquiera te apareciste, yo no sabía con qué cara ya decirte algo, ¿no? Porque no diste cara. Yo creo que... No te juzgo ni nada, al contrario, así es tu vida y tranquilo. Yo creo que este es un momento bonito dentro de todo, sobre todo para Rafael y para tu hijo. Yo quiero agradecerles a los cuatro por haber estado aquí. Gracias, Cristian, por haber venido. Gracias, Gladys, por ser una persona que ha tratado de estar presente en todo momento. Yo te agradezco el hecho de que hayas venido aquí al programa. También te agradezco a ti, Stephanie, la confianza. Y a ti, Rafael, te agradezco, porque nos has dado una gran lección, creo, de mostrarnos el tipo de padre que eres. Gracias, Andrea. Y es el papá que tu hijo merece. Anda, disfruta de tu paternidad, abraza a tu hijo fuerte y dile cuánto lo amas. Gracias por haber estado aquí también a ti, Cristian. Ahora sí, yo me tengo que despedir. Terminó la historia para ustedes y creo que también comienza una nueva historia para todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Gracias.